Siempre os he dicho que coleccionar Victorinox no es una ciencia exacta, que es difícil de coleccionar Victorinox porque hay muchos años de historia, la marca tiene más de 135 años de historia y que ni siquiera ellos tienen toda la información que nosotros solicitamos. Y el modelo que yo os traigo es un claro ejemplo de lo que os estoy hablando porque antes de realizar el vídeo que estáis viendo pregunté a Victorinox sobre él y le dije oye podéis contarme algo acerca de este modelo y me dijeron Marcos no tenemos ni idea del modelo del que nos hablas, no tenemos nada de información sobre él así que no podemos ayudarte. Así que por favor estar muy atentos al vídeo de hoy y por fin os voy a volver a aclarar que no todas vuestras preguntas tienen respuesta. Hoy aquí en Big Spain vamos a hablar de la Automobile Special o eso está difundido en las redes o ese es el nombre que tiene difundido en las redes. Pero antes de pasar a verla como siempre recordaros a los dos colaboradores del canal, si sois de España pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona que ya sabéis que tienen todos los productos de Victorinox con el 10% de descuento ya aplicado y recordad también que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Y si sois de México pasaros por la web de SwissShop.mx donde canjeando el cupón Big Spain obtendréis un 10% de descuento en todos los productos de Victorinox. Ah y recordaros también que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Ahora sí, esto es Big Spain, vamos con el vídeo. Bueno pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros de un modelo realmente raro. Un modelo que ni la propia Victorinox tiene información acerca de él. Hoy vengo a hablaros del modelo Automobile Special y diréis, oye Marcos, ¿y cómo sabes que se llama así? Pues es lo que está difundido por internet desde hace bastantes, bastantes años. Lo que pasa es que no sale ningún catálogo, no hay ninguna foto oficial de que este modelo se llame Automobile Special. Pero es como se le conoce pues en las redes, ¿no? En internet. En este caso este, como estáis viendo, viene en esta cajita granate que tanto nos gusta a todos los coleccionistas. Y la referencia que lleva es la 1.4643.73. Ahí lo estáis viendo. 1.4643.73. No sabemos si solo se vendió en Europa, si solo se vendió en Estados Unidos, no tenemos ni idea. Es verdad que no me gusta hacer los vídeos sin tener mucha información acerca de ellos, pero llega un momento donde ya quedan este tipo de piezas que son muy chulas para coleccionar, que valen mucho como piezas de coleccionista, pero que no hay información acerca de ellas y hay que hacerles vídeo sí o sí. Os voy a contar que esta edición es la que lleva anilla, pero es verdad que se ha visto otras ediciones, ¿vale? Sin anilla. O sea que, para hacer este vídeo lo que me he guiado es en las fotos que hay en internet. Y vuelvo a repetir, esta lleva anilla, pero hay una opción sin anilla. Me parece sorprendente, supongo que a vosotros también os parecerá sorprendente que Victorinos no sepan nada acerca de ella. Bueno, pues esto es lo que pasa muy, muy, muy a diario. Os lo aseguro, porque yo que hablo con ellos prácticamente una vez a la semana o incluso más, hay muchos modelos que no tienen controlados y que no tienen absolutamente ni idea de ellos. Bueno, pues ha llegado el momento de abrirlo y de sacarlo de la caja, que estas cajas, como veis, son una pasada. Esta está impoluta, está en perfectísimo estado. Se compró nueva en una tienda, la compré yo en una tienda, esta, o bueno, me la compró un amigo en una tienda. Luego yo tuve la oportunidad de comprar más, pero las dejé pasar, ¿vale? Pero en una tienda física se compraron estas hace aproximadamente unos 4 o 5 años, 5 años ya. Vamos a sacarla de la cajita y vamos a verla porque enseguida os va a llamar muchísimo la atención, porque os va a recordar a algo. ¿A qué os va a recordar esta? Pues, cómo no, al modelo archiconocido Grand Prix. ¿Por qué? Porque lleva ese automóvil antiguo insertado, incrustado en la caja. Automóvil, bueno, símbolo, digamos así, metálico, ¿vale? Va incrustado en la caja. Digamos así que si solo viésemos la caja, la podríamos confundir con una Grand Prix. Pero vuelvo a repetir, este es el modelo denominado, digamos así, automóvil especial. Lo más cercano a él, si nos tendríamos que guiar a qué se parece, sería a una Hiker, ¿vale? Obviando, obviamente, que tiene este automóvil incrustado en la caja y la Hiker no, ¿vale? Si quitamos eso, sería más o menos lo más parecido a una Hiker, lo más parecido a excepción de que les cambia una sola herramienta. ¿Cuántas herramientas tiene este Marcos, este modelo? Pues depende, puede llegar a tener más de 15, depende también del año de fabricación. ¿En qué año se fabricó este automóvil especial? Pues no tenemos ni idea, ¿vale? Creemos por las herramientas que hemos visto que se haya fabricado más o menos entre los años 70, 80 y 90, pero no tenemos mucha idea. ¿En qué nos basamos para hacer eso o para saber eso? Pues en las herramientas. Nos podemos basar en el punzón, ya que hay punzones con ojal o sin ojal, y también en el destornillador Philips, que luego vais a ver que existen algunos, ¿vale? Que llevan la llave para latas y hay otros que no. Así que hay poquita información, pero quería compartir con todos este modelo porque me parece muy, muy curioso. El llamado automóvil especial. Vamos a empezar a verlas todas, y es que este modelo es un modelo de tres capas. Y es un modelo raro, porque es de los pocos modelos que en tres capas nos podemos encontrar con una lima de uñas y una lima de metal. Ahora lo vais a ver ahora. ¿Qué más cositas nos llaman la atención? Pues que no tiene gancho multiusos, a pesar de ser de tres capas y de 91 milímetros, porque este modelo es de 91 milímetros. ¿Puede ser Marcos que no tenga gancho multiusos porque es anterior al 91? Yo creo que no, porque que yo sepa no he visto ningún otro modelo, a pesar de poder ser fabricado en el 91 con gancho multiusos. Así que yo creo que este modelo venía sin gancho multiusos directamente. Bueno, vamos a empezar a verlo, chicos, y vamos a comenzar por la hoja grande. Ahí la tenéis, hoja grande típica de Victorinones, y en este caso el grabado que pone es Rosfrey. Y por la parte de atrás, como no, Officer Suisse. Ahí la tenéis, vamos a cerrarla y vamos a irnos a la hoja pequeñita, hoja pequeña que estáis hartos de verla. Vamos a una de las herramientas o la herramienta más top que lleva, y sería esta. La lima de uñas con lima de metal y limpiador de uñas. Esto sería, por así decirlo, la herramienta principal, la herramienta más importante de este automóvil especial. Vamos a cerrarla, vamos a continuar viendo. Aquí tendríamos el abrebotellas de Victorinox con desaislador de cables y destornillador plano grande. A este lado tendríamos el abrelatas de Victorinox con destornillador plano pequeñito. Y si nos vamos a la parte de atrás, tendríamos punzón escariador con ojal, por lo tanto, esta navaja es posterior al 85, pero es verdad que he visto otras piezas que no llevan ojal, por lo tanto, serían anteriores al 85. Vamos a dejar para la última el destornillador Philips. Aquí tendríamos pinzas, aquí tendríamos palillo, tendríamos anilla, que como os digo, existe un modelo exactamente igual que no lleva anilla. ¿Se llama automóvil especial, Marcos? Pues creemos que sí, pero vuelvo a repetir que no lo sabemos fijo porque Victorinox no sabe absolutamente nada. Y como última función tendríamos el destornillador Philips, que vais a ver ahora que en este caso, fijaros ahí, ahí lo podéis ver, ¿vale? A ver, ahí lo podéis ver, tiene ranura para las latas, para las latas antiguas, ya sabéis, ya lo habéis visto en más vídeos, tiene ranura para las latas. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Ahí, ahí justo lo estáis viendo. Bueno, pues hay. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues nos indica que este, que es redondo y con ranura para latas, posiblemente se fabricó entre los años 1980 y 1992. Pero es que existe otro automóvil especial, una versión más antigua, ¿vale? Que el destornillador Philips era cuadrado, y eso se fabricaron más o menos entre el 75 y el 80. Así que podemos decir, podemos decir, que esta navaja, según los modelos que nos hemos ido encontrando, o este modelo, mejor dicho, se fabricó entre los años 70 y 80. Y no sabemos tan bien si un poquito a principios de los 90. ¿Podría arriesgarme? Yo creo que a principios de los 90 que no. Partiendo de la base, que esta en concreto, que yo creo que es de las más modernas que he visto, no lleva agujero para el alfiler. Y ya sabéis que el agujero para el alfiler se empezó a fabricar a partir del año 1991. Así que digamos, digamos así, que esta navaja en concreto está fabricada a finales de los años 80. Y una vez vista el detalle, quiero que la veáis completamente abierta para que apreciéis todas esas herramientas que tiene y que la hacen realmente diferente. Como antes os decía, lo más parecido a ella sería el modelo Hiker, ya que sustituiría esa sierra de metal por una sierra de madera. Esa sierra de metal es la herramienta principal de esta automóvil especial. Y como otro punto importante, recordaros también ese destornillador Philips, que en este caso viene con apertura para latas. Si tuviésemos que decir una fecha exacta de esta en concreto, pues como antes os decía, sabemos que tiene punzón escariador con ojal. Por lo tanto sería de a partir del 85 en adelante. Y al no llevar agujero para alfiler, o al no llevar agujero para alfiler en la cacha, posiblemente sea anterior a 1991. Otra cosa que nos ayuda mucho, como antes os decía, es también el hecho de que el destornillador lleve la llave para latas. Y eso nos daba un margen más o menos desde el año 1980 hasta el año 1992. Por lo tanto, pues eso, esta navajita sería fabricada, este modelo en concreto, entre el año 85 y 91-92, calculo yo. Vuelvo a repetiros que nunca la hemos visto en un catálogo de Victorinós, y por todo esto, Victorinós, que se fía de sus propios catálogos, no tiene nada de información acerca de ella. Sería la versión mini, digamos así, de la Grand Prix. Y es que la diferencia más importante con la Grand Prix es que la Grand Prix, que todavía no tiene vídeo, pero próximamente lo veréis, tiene además de todas esas herramientas que estáis viendo, tiene tijeras. Así que, bueno, yo creo que esta automóvil especial es muy recomendable y muy, muy coleccionable por todo lo que os acabo de contar. Porque es súper rara, porque ni Victorinós la conoce por su configuración y, cómo no, por ese automóvil en la cacha. Bueno, pues nada más, gente. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta automóvil especial. Recordadnos, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao! ¡Gracias!